Buenos días, gracias por aquellas personas que nos siguen, miren, comenzamos cuando la pusimos de 200, nos dio 246 de ganancia, 446 ganadas, seguimos dando lo mejor, tratando de buscar las mejores estadísticas, no hay que apostar tantos equipos, y como les digo yo, muchas personas quieren ganar de una vez un partido, no, esperen, pero eso tenemos 24 horas para poder ganar, muchas personas quieren ganar de una vez, no, metámosle, esperemos, como ahora, gracias.